Corea del Norte lanzó un misil balístico de medio alcance desde su costa suroccidental a las aguas del Mar del Este, mientras un segundo proyectil explotó después de despegar. Se trata de los primeros lanzamientos de Pyongyang desde el pasado 19 de julio, cuando realizó una prueba con dos misiles de corto alcance y un tercero de medio alcance. Uno de los misiles voló aproximadamente mil kilómetros hasta caer en el mar, aseguró un portavoz del Ministerio Surcoreano. Mientras, en Tokio, el Ministerio de Defensa afirmó que el misil norcoreano cayó en aguas a 250 kilómetros de su costa pertenecientes a la zona económica exclusiva japonesa, algo que no ocurría desde 1998. Según Seúl, desde que Kim Jong-un llegó al poder en 2011, el ejército norcoreano ha llevado a cabo un total de 30 ensayos de este tipo. La nueva prueba de misiles norcoreana se interpreta como una demostración de fuerza ante conciencia Corea del Sur y Estados Unidos, después de que ambos aliados acordaran a principios de julio instalar en territorio surcoreano el paraguas antimisil STAT. Varias resoluciones de la ONU prohíben a Pyongyang el desarrollo y las pruebas de misiles balísticos debido principalmente a sus programas de armas nucleares y proyectiles de medio y largo alcance.